Y si extraditan a Saab, 10 puntos de lo que podría cantar. La extradición de Alex Saab a los Estados Unidos pone a temblar a más de uno. El polémico empresario guarda como pocos los secretos no solo del régimen venezolano, sino también de sus nexos de poder y negocios con la clase política colombiana y de América Latina. Por ahora, el viaje del barranquillero a cantar frente al tío Sam no está 100% seguro. Aunque el gobierno de Cabo Verde autorizó su extradición, falta que un juez de ese país avale esa decisión. Si la justicia le da luz verde, muchas cosas estarán en juego. Primero, el hombre de confianza y el contratista de Nicolás Maduro. Al convertirse en presidente de la República, Nicolás Maduro transformó al barranquillero en su principal contratista. Y más recientemente lo convirtió en el hombre que orquestó operaciones por cientos de millones de dólares para suministrar alimentos de mala calidad destinados al programa estatal conocido como CLAP. Segundo, CLAP, los negocios detrás del hambre en Venezuela. El portal venezolano Armando.info había revelado en 2017 que a través de Group Grand Limited, registrado en Hong Kong, controlaba casi desde su nacimiento el millonario suministro para el programa de los CLAP con el que Maduro vende alimentos subsidiados a la población a cambio de un mayor control político y social. Solo el primer contrato suscrito con las autoridades venezolanas sumó 340 millones de dólares. Tercero, los gimnasios verticales y la familia de Maduro. La asignación en esos años de una obra denominada Gimnasios Verticales, unas edificaciones para prácticas deportivas en zonas populares, sirvió para sellar el vínculo entre la familia presidencial y Alex Saab. Esto les permitió pagar sobornos y comisiones ilícitas, un requisito para obtener contratos públicos. Cuarto, el alfil contra Guaidó. De Alex Saab también se dice que fue la ficha usada por Maduro para comprar diputados, entonces de oposición, que finalmente le dieron la espalda a Juan Guaidó el 5 de enero, en un intento por tomar a la fuerza la directiva de la Asamblea Nacional. Durante meses, un operador suyo, Carlos Rolando Liscano Manrique, fue capturando las voluntades de varios parlamentarios. Quinto, los hombres de Saab en el gobierno Maduro. Saab acumuló tal poder que en 2018 logró con la firma de Maduro ubicar a ex empleados o colaboradores suyos al frente de empresas estatales como Minerben, la encargada de comercializar el oro. También en Carbones de Zulia, al occidente del país, y estuvo a punto de colocar una ficha suya al frente de monómeros colombo-venezolanos en Barranquilla. Solo que el funcionario designado fue inadmitido en enero de 2019 por Migración Colombia y nunca pudo tomar posición del cargo. Sexto, los negocios con Irán que terminaron en su detención. La imagen de la captura de Alex Saab generó un estruendo en Venezuela. La Cancillería de Caracas cerró rápidamente filas con el empresario. Lo calificó de ciudadano venezolano, lo ascendió a agente del gobierno bolivariano y reclamó para él inmunidad diplomática. Lo hizo solo horas después de la captura y ante el temor de una rápida extradición a Estados Unidos donde enfrenta cargos por lavado de dinero desde 2019. Séptimo, las sospechas de lavado de activos. Alex Saab representaba a Fondo Global de Construcción, una compañía privada con presencia en Colombia, Venezuela, Ecuador, pero cuya propietaria final era otra sociedad registrada en la isla mediterránea de Malta. Saab y sus colaboradores movieron decenas de compañías de papel a Emiratos Árabes y Turquía, jurisdicciones aún más difíciles de fiscalizar con movimientos bancarios a través de Rusia, Bulgaria, países de África y más recientemente Irán en el caso de la compra de gasolina. Octavo, sus deudas judiciales en Colombia. La vida de Alex Saab en Venezuela ha sido una trama interminable que nada tiene que ver con los modestos negocios levantados en Barranquilla, más bien familiares, antes de su millonario desembarco en Caracas. Pero por ella también enfrenta cargos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y exportaciones e importaciones ficticias con al menos dos compañías domiciliadas en Barranquilla, como Chatex SAS y Promotora Dubera SAS. Noveno, los negocios en el Ecuador de Rafael Correa. Entre 2013 y 2015, la Fiscalía de Ecuador ventiló diversas irregularidades, acusó a directivos y congeló dinero del Fondo Global de Construcción. Desde Ecuador debían despachar los materiales de construcción aprovechando el sistema de pagos de compensación que entonces mantenían Hugo Chávez y Rafael Correa. Ese mismo negocio a mediados de 2019 le permitió a un fiscal del estado de Florida lanzar una acusación contra Alex Saab y Álvaro Pulío Vargas por una operación de lavado de dinero de unos 350 millones de dólares, señalamiento que resultó decisivo para justificar su detención el 12 de junio. Décimo, su amistad con Piedad Córdoba. A Córdoba siempre la han señalado como la responsable de abrirle la puerta del poder político venezolano a su compatriota Saab, aun cuando las sospechas del poder que iba acumulando y de la naturaleza de sus negocios iban creciendo en varias partes. Ambos reconocían su amistad. Gracias. 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 Gracias.